Cuando tú me abrazas Siento que me das tus sueños la paz Hoy mi mundo eres tú En cada detalle siempre estás conmigo Y hay brillo de sol si a mi lado estás tú Cada día creces cuando tú me das La lejana imagen de mi triste soledad Cuando tú me amas siento la paz Conocí contigo la felicidad Y juntos hoy comenzaremos Juntos lograremos toda la felicidad Y por el mundo enamorados Nos defenderemos Es nuestro destino Nada ya nos detendrá He sufrido tanto solo por el mundo Y ahora yo sé que mi mundo eres tú Basta de tristezas Sigo mi camino Pues sé que al final Esperando estás tú Solo sé que a veces Por ti yo doy Más de lo que nadie entrega Solo por amor Cuando tú me amas Tanto me das Sé que está contigo la felicidad Y juntos hoy comenzaremos Juntos lograremos Toda la felicidad Y por el mundo enamorados Nos defenderemos Es nuestro destino Nada nos detiene Tú Tú Solo en mi vida Tú Y tú eres para mí No hay amor Si es que no estás Tú Siempre voy junto Junto por siempre Y juntos hoy comenzaremos Juntos lograremos Toda la felicidad Y por el mundo enamorados Nos defenderemos Es nuestro destino Nada nos detiene Hoy comenzaremos Juntos lograremos Toda la felicidad Y por el mundo enamorados Nos defenderemos Es nuestro destino Es nuestro destino Nada nos detiene Y juntos hoy comenzaremos Juntos lograremos Toda la felicidad